El Fonden tenía para este año 2019 tres mil 644 millones, están etiquetados en el presupuesto para el próximo año 2020 cerca de tres mil 250 millones. En el caso del Fopreden, el preventivo, que para nosotros es muy importante, tenía 200 millones, 180 millones en 2019 y ahora aparece con 400 millones, es decir, creció el monto para los proyectos de prevención, que es algo que para nosotros es muy importante. ¿Cómo evitar que no existan, cómo evitar que existan malas prácticas en el manejo de esos recursos? Bueno, pues justamente como lo estamos haciendo desde el primero de diciembre. Uno, mucho rigor en las declaratorias de emergencia y de desastre, no se declara en emergencia y en desastre algo que no tiene la magnitud para hacerlo. Y todas las declaratorias que emitimos en este 2019 están validadas por un tercero en el caso de la lluvia con agua, en el caso del incendio forestal con Afore, es decir, hay un dictamen de un área técnica que valida la autorización, el otorgamiento de una declaratoria de emergencia y de desastre. Número dos, en la adquisición de los insumos para la atención, ya les presentaremos en enero el resultado, ser transparentes y ser disciplinados en el uso de recursos. Tres, que la ayuda, aunque no la reparte la Coordinación Nacional de Protección Civil, nos cercioremos que realmente le llega a la población. Y cuatro, que los censos de infraestructura dañada se hagan con rigor, con disciplina. Lo mismo las contrataciones de obra. Hemos realizado desde el 1 de diciembre del 2018 hasta el día de hoy esas tareas de manera muy particular, aunque estén fuera de la atribución de la Coordinación Nacional de Protección Civil, muchas de ellas.